Música 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 Punta a punta, un libro en veneno Por error criminal del destino Por los ojos vendados me dieron Los que siempre se dieron cariños Como así encontrar en el remedio Él en tierra, la paz y el olvido No sabían que yo era mi hermano Hasta muchos después de quererse Como pocos del mundo se amaron Otro fue su destino y su suerte Para ya no seguir en peinado Decidieron el factor de muerte Son culpable, tu padre más duele Que jamás merecieron ser hombre Cuanto hay de extrañando mujer Mirando a sus hijos en nombre Yo no entiendo por qué no se puede Antes que hagan más maldad y traiciones Por él eres desgraciado Por él eres desgraciado Solo cuento con mi papá Solo cuento con mi papá pedido Tengo que agradecerle a mi madre A mi padre que no he conocido Creo que debe de ser un cobarde De lo mucho que ando a un bendito Son culpable, tu padre más duele Que jamás merecieron ser hombre Van por ahí engañando a tu mujer Y dejando a tus hijos en nombre Yo no entiendo por qué no se puede Antes que hagan más maldad y traiciones